Yo clamaré a ti, Jehová, con oración y adoración, vengo ante tus pies, escúchame. Renueva hoy mi corazón, que abierto a ti está, invoco hoy tu nombre, sálvame. Yo clamaré a ti, Jehová, en oración y adoración, vengo ante tus pies, escúchame. Renueva hoy mi corazón, que abierto a ti está, invoco hoy tu nombre, sálvame. Muestra, Jehová, tus maravillas, oh Jehová, misericordia, inclíname tu oído, escucha mi clamor. Tú que salvas a los que en ti esperan, nuestra, Jehová, tus maravillas. Te enojo, Jehová, te enojo, Jehová, misericordia, inclíname tu oído, inclíname tu oído. Escucha, escucha, escucha mi clamor, tú que salvas a los que en ti esperan. Yo clamaré a ti, Jehová, en oración y adoración, vengo ante tus pies, escúchame, prueba hoy mi corazón, prueba hoy mi corazón. Que abierto, que abierto a ti está, que abierto a ti está, invoco hoy tu nombre, sálvame, yo clamaré. Yo clamaré a ti, Jehová, en oración y adoración. Ven, Jehová, en oración y adoración, vengo ante tus pies, escúchame, renueva hoy mi corazón, que abierto a ti está. En oración y adoración, vengo ante tus maravillas, vengo, Jehová, misericordia, En oración y adoración, vengo ante tus pies, escúchame, renueva hoy mi corazón, vengo ante tus pies, escúchame, renueva hoy mi corazón, vengo ante tus pies, escúchame, renueva hoy mi corazón. En oración y adoración, vengo ante tus pies, escúchame, renueva hoy mi corazón, vengo ante tus pies, escúchame, renueva hoy mi corazón, vengo ante tus pies, escúchame, renueva hoy mi corazón. En oración y adoración, vengo ante tus pies, escúchame, renueva hoy mi corazón, vengo ante tus pies, escúchame, renueva hoy mi corazón. En oración y adoración, vengo ante tus pies, escúchame, renueva hoy mi corazón, vengo ante tus pies, escúchame, renueva hoy mi corazón, vengo ante tus pies, escúchame, renueva hoy mi corazón, vengo ante tus pies, escúchame, renueva hoy mi corazón, vengo ante tus pies, escúchame, renueva hoy mi corazón, vengo ante tus pies, escúchame, renueva hoy mi corazón, vengo ante tus pies, escúchame, renueva hoy mi corazón, vengo ante tus pies, escúchame, renueva hoy mi corazón, vengo ante tus pies, escúchame, renueva hoy mi corazón, vengo ante tus pies, escúchame, renueva hoy mi corazón, vengo ante tus pies, escúchame, renueva hoy mi corazón, vengo ante tus pies, escúchame, renueva hoy Hoy tu nombre, sálvame Señor, muestra Jehová, luz para mí, muestra tus maravillas, pero Jehová, misericordial, misericordial, incliname tu oído, escucha, escucha nuestro clamor, tú te salvas a los que en ti esperan, tu muestra Jehová, luz para mí, llámame tu oído, escucha nuestro clamor Señor, tú que salvas, en ti esperan, tú que salvas a los que en ti esperan, cuánto tiempo has esperado en Jehová, cuánto tiempo has estado de rodillas elevando un clamor y teniendo una bendición ante tu Dios, confíe en Él, Él lo hará, se lo clama, se lo clama, insiste y Él inclinará su oído Te adoramos, llevarte tus manos en esa noche y allí adorale al Señor vamos allí adorale al Señor y dile de lo más profundo de tu corazón aquí estamos Señor yo no sé lo que hay en tu corazón pero tú si se lo puedes demostrar a Dios la mejor adoración hermano es tu corazón sincero, humillado sin reservas el que no puedes esconder ante Dios porque el que formó ante los hombres puedes mostrarte fuerte, valiente pero el que está arriba sabe cuál es el que está arriba sabe cómo te encuentras desecho sin fuerzas muestra a Jehová tus maravillas en medio de tu cuerpo inclina tu oído a nuestra oración tú que salvas a los que esperan y confían en ti Espíritu Santo Espíritu Santo yo clamaré a ti Dios mi adoración tengo ante tus pies escúchame te mueva hoy mi corazón que abierto a ti está invoco invoco hoy tu nombre sálvame yo clamaré a ti Jehová mi corazón mi adoración vengo ante tus pies escúchame renueva hoy mi corazón renueva hoy mi corazón que abierto a ti está invoco hoy tu nombre sálvame si tu eres dragio va tus maravillas si te en foco va miserito lo vía inclina a mí tu oído que escucha mi clamor Tú te salvas a los que en ti esperan Tú eres la Jehová, tus maravillas Te entero, Jehová, misericordia Inclina, inclíname tu oído Escucha mi clamor Tú te salvas a los que en ti esperan Tú te salvas a los que en ti esperan Tú te salvas a los que en ti esperan Aleluya Muestra tus maravillas, Jehová de los ejércitos Muestra tus maravillas, oh Dios Dale fuerte el aplauso al Rey Dale fuerte el aplauso al Rey, mi hermano